Hay que decir... Ya está el aire, ya está el aire. Pues muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, de la Sociedad Andrés Quintana Roo y con el apoyo valioso del Honorable Ayuntamiento de Isla Mujeres. Estamos aquí con ustedes para comentar un poco sobre la víspera de lo que fue el decreto de elección o de creación del Territorio Federal de Quintana Roo. Hoy, pujante de Estado Libre y Soberano. Nosotros, como saben ustedes, somos parte del Comité Narayas de Isla Mujeres integrado por gente como el señor licenciado Benidio Sánchez Chinchán como el que les habla como el licenciado Jesús Coteras Gómez y algunas personas más como Enrique Lima Azuno y bueno, somos un equipo que periódicamente agradeciendo la oportunidad que nos dio la Universidad de Quintana Roo particularmente. Estamos haciendo presentaciones sobre tópicos de lo que era la entidad. Venimos desde marzo y estamos a dos o tres meses ya de terminar. Bueno, pues entrando en materia, reiterar el agradecimiento también al gobierno de Isla Mujeres. Entrando en materia, vamos a presentar esa víspera englobando primero todo lo que para mí es, desde mi punto de vista es el antecedente que es la guerra de castas ¿sí? Y con todo lo que duró esa guerra yo le llamo por ahí la guerra que no termina porque con el apoyo inglés sabemos que se prolongó hasta que al final intervino el gobierno federal y terminó con ese conflicto que parecía eterno. En realidad desde 1848 los americanos ya tenían preocupación por ese apoyo inglés a los mayas. El apoyo podríamos atrocederlo a principios del siglo XVIII cuando menos en que pues los mayas compraban en Belice armas para cazar. Ese era el motivo. Pero luego que los ladinos de Yucatán los gobernantes de Yucatán los políticos de Yucatán los armaron para dividir sus diferencias entre Yucatán y este vamos a decir Mérida y Capecha y este los mayas aprendieron a usar las armas y un día voltearon los cañones hacia hacia los antiguos amos buscando liberarse de un yugo que tenía más de 300 años. Para 1848 entonces ya había inquietud en los americanos por ese apoyo inglés que decían igual desde la última carta de Hempstead dice están ocupando desde la punta de los mosquitos hasta el Cabo Catocha. Era tal la la simbiosis este el acuerdo que había entre mayas e ingleses o británicos que bueno aquellos al tardarse un día de 1850 de enero de ese año el 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 que era superintendente de Belice Pancor en llegar a una cita a la Valle de la Ascensión se molesta Venacio Peque que es el líder formal en ese tiempo junto con Florentino Chan se dice dispuesto a ir a Inglaterra si no lo quieren atender en Belice pero bueno se lleva a cabo la reunión una reunión que había promovido incluso el gobierno de México buscando terminar con el conflicto pero para no hablar más o mucho de este de este de este evento que se dio desde 1850 diré que los mayas establecieron establecieron terminar con la guerra siempre y cuando se les dejara el territorio que va de Bacalar hasta Catocho entonces obviamente los yucatecos manifestaron que no se debía ningún metro de tierra y la guerra continuó la cuestión es que para 1863 ya la guerra en sí está definida con dos bandos fuertes en disputa y esos dos bandos divididos en otros como le llamaría yo subbandos o sea los ladinos los yucatecos divididos en dos grupos y también los mayas rebeldes divididos en dos grupos uno que quería la paz que eran los del sur que tenían como base este en Chichanga en ese tiempo luego el Caiche y que este y que tenía conflicto con los cruzó porque ellos pretendían acabar con los blancos ya habían para 1863 estaba definido que no podían expulsar los blancos de la península pero que sí podían luchar por tener un territorio propio entonces estos pacíficos que no tenían mucho de ellos de Caiche como generalmente los llamamos estaban liderados en 1853 por José María Sur que es el que firma con Campeche en sí y con Beliza un tratado de paz que tenía antecedente en una propuesta que había hecho Jacinto Paz antes que lo asesinaron obviamente y que bueno estaban de acuerdo en esto los de Caiche de Chichanjá de esa zona y por eso firmaron ese acuerdo de paz pero obviamente los cruzó no y trataron de convencer a los pacíficos no lo logran y entonces los atacan desaparecen prácticamente del mapa Chichanjá pero no los sacaban entonces en el caso de José María Sur cuando muere él en 1864 los suple fue el más grande líder que tuvieron los pacíficos de Caiche que fue Marcos Canul ellos son aliados de México son aliados de los ingleses y Marcos Canul tiene un trato muy explícito en cuanto a que cualquiera que cometa un delito en el lado inglés que sea maya sea enviado a Caiche para ser castigado ahí y viceversa si un inglés violaba los acuerdos que tenían en Inca y Che lo mandaban los mayas para ser castigados pero como los ingleses no tomaban muy en serio estos acuerdos molesto Marcos Canul lo había atacado en abril de 1867 atacó Juan Gil y luego atacó también Linda Nchor por estos tratos que no le cumplían y bueno molestos por estos ataques también los ingleses que surtían de armas a los cruzoblos los azuzaron contra los contra los de Queche nuevamente y sin embargo esta vez los cruzoblos vencieron a los fueron vencidos en sí por los de Queche que salieron fortalecidos la cuestión desde el primero de septiembre de 1972 Marcos Canul atacó Linshuac ahí en una batalla célebre resultó herido de muerte y bueno de 180 soldados perdió 50 cuando menos las cifras de los que llevó oscilen de 150 y 200 yo tomo un término medio de las ingleses hubieron 3 muertos pero esto provocó un reclamo airado del ministro inglés a México por los daños que había causado Canul Linshuac por su parte el ministro mexicano que era José María Lafrago fue muy contundente al responderle al ministro inglés de que Gran Bretaña era responsable para con México de los perjuicios que había causado la guerra con los mayas de Yucatán desde 1847 hasta la fecha entonces en esa situación de tensión que había ya entre México e Inglaterra se imponía definir límites el gobierno de México tenía además la presión del gobierno de Yucatán de la legislatura yucateca desde siempre con constantes solicitudes y hasta súplicas de que interviniera el gobierno nacional para terminar con la guerra de Castas ejemplos de esto es que por ejemplo Daniel Traconis a la sumida de la gubernatura de Yucatán a la sumida de gobierno en 1890 parte de su discurso es ese y dos años más tarde en 1892 la legislatura de Yucatán también insiste en que el gobierno imponga una medida eficaz para acabar con esa guerra de Castas que ya se había prolongado por tantos años en fin ya se había definido para ese tiempo un frente un frente de guerra una zona de guerra que estaba Petro Timosur y Bacalar eran prácticamente la frontera y bueno pues de más está decir que ese conflicto seguía vivo gracias a los ingleses el gobierno el gobierno federal ya con tantas solicitudes peticiones y presiones don Porfirio Díaz Mori define terminar con el conflicto y hay y arman una estrategia una estrategia que tiene varias vertientes si quieren varios varios puntos de sí que consideran para terminar con la guerra lo primero es un tratado de límites con Inglaterra una colonización que llamamos Porfiriana instalar faros y navegación al litoral porque en ese tiempo no había nadie que vigilara las costas y los ingleses estaban poniendo instalados en Bocaiglesia y cortaban palos de pinta y demás a discreción la instalación de una aduana a la entrada del río Hondo ya después del tratado de límites para hacer valer el tratado y la campaña de pacificación por mar y tierra muy importante y ya lograr así el control de lo que fue de lo que era toda esa región en conflicto con los mayas sintetizando si quieren pues en el caso del acuerdo del tratado de límites que firmaron Mariscal Spencer y St. John el tratado está integrado nada más con cuatro artículos el primero habla de lo necesario casi una recomendación casi amenaza de lo necesario que era conservar relaciones amistosas entre México e Inglaterra el segundo artículo se refiere a que las dos naciones prohibirían a sus súbditos o ciudadanos venderle armas a los mayas lo cual pues nomás estuvo en el papel porque de cualquier punto de vista continuó el tráfico de armas y municiones y el tercer artículo se refería a que ambas naciones no se harían responsables de lo que los mayas rebeldes en este caso hicieran en un gobierno en contra de un gobierno o de otro o sea si los mayas incursionaban en Belice los rebeldes pues no era responsabilidad del gobierno de México y también si los ingleses se metían a combatirlos tampoco era responsabilidad de Inglaterra en fin en realidad hablando de tratados de límites o acuerdos no tanto de límites sino de espacios para que los civiles aprovecharan el palo de tinte sobre todo desde que empezó su revolución industrial pues ahí tenemos el de 1763 el de 1783 1886 y obviamente el mariscal Spencer que es el que nos ocupa pero ya había antecedentes la colonización porfiriana como le llamo que desde 1876 había otorgado espacios muy grandes de lo que es el norte de Yucatán a la parte precisamente del Puyo y Anexas para explotación de palo de tinte maderas de sal para hacer ganadería y agricultura y que como comentaba antes estas colonizaciones o estos espacios se vivían supuestamente para que esos despoblados estaban en manos de los mayas empezaran a generar algún beneficio y dejaran de ser motivo de conflicto para 1890 está la concesión a Faustino Martínez un español navarra al que se acusó un día de ser dueño de la mitad de Yucatán por toda la superficie que le habían entregado para colonizar y ya ven pues ahí él también tenía que explotar paro de tinte maderas vainilla tabaco chiple y fue de toda la más próspera y por último Manuel Sierra Méndez hablo de las cubiernos más pequeñas Manuel Sierra Méndez que se ubicó en el sur y que de un modo u otro frenó a partir del tratado de límites frenó ese tráfico intenso que había entre los ingleses y los mayas en fin este es un mapa que muestra las tres compañías más importantes y que bueno fueron concesiones que para 1909 ya habían prácticamente desaparecido y pasaron a manos del Banco de Londres y México el pontón o Tompe Blanco la necesidad de una aduana en el río hondo para hacer valer el tratado de límites de una manera rápida citar como don Tompe Blanco se produjo en la Casa Azul desde 1895 la construcción del pontón una embarcación de fondo plano que a duras penas fue remolcado hasta Campeche primero de ahí lo trajo hasta Belice un vapor que estaba asignado acá a la flota de las mujeres en Ibero y de Belice a donde Don Tompe Blanco hizo un tiempo haciendo arreglos y marcando reglas del juego fue remolcado por el Stanford que era una compañía de Arretiaga hasta la barra del río hondo donde el pontón arribó en diciembre de ese año lo inmediato fue que el 5 de mayo de 1898 Don Tompe Blanco fundaron la ciudad de Payobismo de Chetumán y que bueno es una historia bastante hasta dramática si quieren una historia épica de un tremendo esfuerzo de cómo Don Tompe Blanco fue convenciendo a los refugiados de la guerra de castas de origen mexicano y yucateco que estaban en Corozal en Belice en Orinchuac en Orinchuac se dice que había más de 500 para que fueran a fundar una ciudad nueva un asentamiento nuevo en Payobismo los faros de los faros que diremos fueron los guardianes de nuestra soberanía donde no había nada los faros empezaron a hacer los vigilantes de la navegación y a poder tener un control de toda embargación que se aproximara a las costas el primero de ellos apoyándome los maestros Alfredo César la charla y Estela Puedo citar que el faro del primero que se coninstaló fue el de la punta azul y las mujeres y luego vinieron los de Cabo Catoche con Toy Cozumel Chinchorro El Iscalac y bueno de tal suerte que la nuestra nuestro litoral quedó ya bien vigilado en este caso que es lo que más sonrisa y bueno la campaña de pacificación que fue en dos trentes y que necesitó de obras y preparativos en 1899 se fundó en lo que es Iscalaca ahora el equipamiento de sombrerete para alojar tropas y para dar residencia a los obreros y se pensó se llevó una draga todavía es posible ver ahí los restos de esa draga frente a Iscalaca en la playa para que dragara en el arrecife que quedó en este aspecto muy bien el trabajo pero en el acceso ya de la costa hacia la valle de Chetumal no se pudo hacer el dragado hasta la fecha el problema es que con el tratado de límites tal vez fue un descuido pero no nos dejaron una entrada con aguas ondas por Cayo Ambeiris por el Cayo y tuvimos que empezar a buscar una entrada sobre todo para tropas porque si nos permiten navegar en aguas inglesas pero no a la marina no al ejército solamente para la marina mercana entonces lo que se hizo fue instalar una vía de Cahuila entre Iscalac y la valle de Chetumal un lugar conocido como La Guada y ahí de ese modo se pudieron trasladar todo lo necesario para la campaña de pacificación que para 1901 don José María de la Vega un marino él estaba listo para tomar bacalada frente de 350 soldados y esa campaña realizada por Mar y Tierra en la parte que le correspondió a José María de la Vega él salió de Iscalac el 20 de marzo tomó bacalada a principios de abril y por el otro lado se cerró la pinza del famoso general Ignacio Abrago que él salió de Peto y para el 4 de mayo estaba en Santa Cruz en ambos casos no hubieron realmente combate los mayas se retiraron de sus reductos se internaron más en las selvas a Chompón a Tucica y otros sitios para instalar su guardia de la cruz y con estas acciones se consideró concluida la guerra de castas ya don Porfirio Díaz quedó listo para crear un territorio federal en aquellas tierras donde los hipotecos no pudieron antes poner paso aquí tenemos las imágenes ojalá alcancen a verlas todas de Otompe Blanco Don Porfirio Díaz Don José Diana Vega y Don Ignacio Abrago quienes fueron protagonistas los más importantes de todo ese esfuerzo que se hizo del gobierno federal para terminar con la guerra de castas y bueno este es el plano de Yucatán de 1900 así lucía Yucatán al visto en la creación de Quintana Roo como ven Yucatán lo que está enrosado era un superficie bastante no es lo que fue la Capitanía General de Yucatán pero sí Naúm era un superficie bastante importante ya Yucatán disfrutaba del oro verde era un estado o puede ser próspero y a Campeche no le iba mal como a otros puertos con la importación y exportación en fin ya terminada la campaña de pacificación Don Porfirio Díaz habló de las razones que tenía para conservar en paz los territorios recuperados habló de dotar las piernas de caminos de repoblar con gente gente sana gente se refería a gente que no tuviera guerra con nadie y de que era gente que se dedicara a trabajar hizo hincapié en que ni Campeche ni Yucatán habían podido terminar con esa guerra de castas y por ello tendría que formar en estos espacios un territorio federal que esa nueva entidad se llamaría Andrés Indanarro un héroe insigne de nuestra independencia el proyecto de decreto pues a él en realidad desde 1888 14 años antes o 13 años antes a don Porfirio ya los habían hay por ahí un ministro de apellido Herrera que fue quien estuvo convenciéndole la idea de que de nadie iba a servir toda la campaña de pacificación todo lo que se había hecho si las tierras continuaban siendo dependiendo de Yucatán los mayas se exhibían alzados de dar sería una inversión inútil y por ello le encomendó a Manuel Sierra Méndez los estudios de factibilidad Manuel Sierra Méndez se los entregó para 1898 y para 1901 el general Bernardo Reyes ya estaba solicitando al Secretario de la Nación que iniciara ante la Cámara de Diputados el proyecto de reforma un proyecto de reforma que luego realizó Don Porfirio Díaz y que devolvió a la Cámara ya definido incluyendo todas las razones que tenía para crear una nueva entidad donde antes había sido una zona de conflictos claro también están de otro lado las razones de Yucatán que con todo respeto para mí fueron razones muy débiles de Francisco Cantón Rosado porque no hablar también de cuando se iba a aprobar el decreto de aquel legislador yucateco Regalio Molina Solís que luego fue una figura de altura en la pública yucateca que de plano dijo que estaban de acuerdo tal vez era una medida inteligente porque era evidente que los yucatecos no habían podido terminar con el conflicto Don Porfirio Díaz el presidente Díaz escucha las razones de Francisco Cantón que dice que las tomar en cuenta y le pide hasta un plan el 3 de diciembre nueva carta de Cantón de ese año 1901 que pide que el nuevo territorio ocupe de Tulum hacia el sur y de Tulum hacia el oeste hasta el punto al famoso punto punto y le propone este plano que vemos aquí en pantalla un plano que dice ahí pueden ver ustedes al centro se ve al centro del plano se ve la línea del lado al centro en sí donde la línea parte de Tulum hacia el punto punto con eso de que cerca del punto punto pues nadie sabe que tan cerca que tan lejos del punto punto y eso ha sido motivo de conflictos hasta la fecha pero bueno esa es la propuesta del general Cantón sin embargo hay que debemos de comentar este que parecía razonable la petición del general del gobernador de Tulum al Cantón a partir de que la parte esa parte norte que él quiere conservar pues destacan allá las islas de Rosumel mujeres que ya son este poblaciones consolidadas y dependiendo de Tulum tan incluso como parte de la economía entonces don Porfirio no hace caso de las razones del general Cantón y el 24 de noviembre de 1902 decreta se publica más bien el decreto que le da vida a una nueva entidad como lo es el territorio general de Quintana Roo así nace nuestra entidad esta que hoy este en el marco de las conmemoraciones que lleva a cabo la Universidad Autónoma en Quintana Roo estamos recordando aquí ya estamos en la nos faltan dos etapas para terminar un programa que tiene para noviembre en este caso el 24 de noviembre como fecha límite y bueno este esta entidad aquí este plano que no es el oficial esta entidad ya aquí lo tienen en un plano definitivo siempre le da el famoso punto 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 y como asiento ahí en el mapa hasta la fecha hay diferencias de límites pero bien amigas amigos así nace Quintana Roo yo aquí desde aquí quiero agradecerle mucho ustedes ven que se mueve la cámara nosotros somos un comité que está integrado por varias personas en Isla mujeres hablaba hace un rato de nombres pero si quiero reiterar el reconocimiento al licenciado Luis Ramiro Sánchez Tenchano con la valiosa aportación que ha hecho como secretario se ha echado prácticamente el trabajo y pues nos ayuda aquí a grabar también que oponga la información pero ha sido un trabajo en equipo que va a quedar allá no solo en la universidad aquí en Isla Mujeres para consulta para este incluso para cuestionamientos ¿no? todos tenemos a veces puntos de vista distintos y hablamos en función de la lectura de los documentos que se tienen a la mano quisiera terminar diciendo que Quintana Roo a partir de su creación empezó a haber ya se le instaló una flotilla sur una flotilla norte de lo que se llamó Servicios Navales de Quintana Roo y por aquí están los nombres de algunas de las primeras canoas de guerra vapores y demás con los que ya se instaló un tráfico de Payobispo hasta Veracruz con periodicidad de un mes estas son las principales poblaciones que tenía Quintana Roo quiero decir que para esto las mujeres y las mujeres pasan de Yucatán a Quintana Roo como partido de las islas y como partido de las islas y las mujeres era cabecera su potente industria pesquera y comercial y sobre todo la gestión forestal con las compañías colonizadoras la tenía como la reina del acoso oriental y bueno esos primeros asentamientos de esta feria que en el momento general vean a fe cuando menos un año la primera capital de Quintana Roo antes que el general Ignacio Abrao pasara esa capital a Santa Cruz o a Carriocuart como se llamó después en fin esas eran los principales asentamientos y voy concluyendo con los primeros las primeras divisiones fueron dos distritos norte y sur el prefecto político tenía sede en las mujeres el del sur está en la ciudad y este dedico este trabajo también a gente como Brasiliano Sánchez Azueta que fue de los fareros que empezaron a recibir a vivir ahí en la soledad de los faros fueron los primeros guardianes fueron héroes anónimos y no debemos olvidarlos porque ayudaron a forjar lo que es hoy Quintana Roo pues bueno estamos a sus órdenes aquí en la oficina cronista de Isla Mujeres en Mundaca y pues con mucho gusto con mucho gusto este cualquier dato adicional que gusten este pues se los pasamos por ahí ofrezo una disculpa porque no incluí son como seis páginas la bibliografía que ocupé no ahora de muchos años que vengo trabajando con ella para haber integrado este trabajo de nuevo mi gratitud a la Universidad Autónoma de Quintana Roo a la Sociedad de Quintana Roo al gobierno municipal de las mujeres y particularmente a ti Remillo Sánchez que no te ves pero que haces tanto muchas gracias y muy buenas tardes que no te ves Gracias por ver el video.